Julio César, Morillo, Camil, la grandeza de mi papá Tanto como yo la quise, le di todo hasta mi vida Tanto como yo la quise, le di todo hasta mi vida Fuimos dos novios felices, hoy todo aquello termina Fuimos dos novios felices, hoy todo aquello termina ¿Cómo hago pa' comenzar, y darle alivio a mi alma? ¿Cómo hago pa' comenzar, y darle alivio a mi alma? Tanto luchar y luchar, y siempre la misma baila Tanto luchar y luchar, y siempre la misma baila Todo tiene su final, ya sea tarde o sea temprano Todo tiene su final, ya sea tarde o sea temprano Y más no la pude adorar y, ore, y al fin terminamos Más no la pude adorar y, ore, y al fin terminamos Rodrigo Muñoz y Daniel López, rayando el sonido Más vale llegar a viejo teniendo un sincero amor Más vale llegar a viejo teniendo un sincero amor Que estar todo el tiempo nuevo sufriendo del cruzón Que estar todo el tiempo nuevo sufriendo del cruzón Todo tiene su final, ya sea tarde o sea temprano Todo tiene su final, ya sea tarde o sea temprano Más no la pude adorar y, ore, y al fin terminamos Más no la pude adorar y, ore, y al fin terminamos